Hay donde usted la ve Yo soy especial, sé que a nadie va a encontrar A que vuelve, a que vuelve Apuesto a que vuelve Yo seguro que vuelve Te lo puedo yo jurar Que no puede estar sin mí Porque yo soy especial, sé que a nadie va a encontrar A que vuelve, a que vuelve Te apuesto a que vuelve Te aseguro que vuelve Pues no puede estar sin mí Detrás de mi boquita, detrás de mis ojitos Y de lo machazo que soy A que vuelve, a que vuelve En busca de este fuego que le quema por dentro No importa lo que digas A que vuelve A que vuelve, a que vuelve A que vuelve, a que vuelve Por mi padre que vuelve Algún día volverás Para la que baile húngaro Que no puede estar sin mí Porque yo soy especial, sé que a nadie va a encontrar A que vuelve, a que vuelve Apuesto a que vuelve Seguro que vuelve Te lo puedo yo jurar Detrás de esta boquita, detrás de estos ojitos Y de lo machazo que soy A que vuelve, a que vuelve A que vuelve, a que vuelve Apuesto a que vuelve Te juro que vuelve Pues no puede estar sin mí Por mi madre que vuelve Por mi madre que vuelve ¡A que vuelve, a que vuelve, a que vuelve! ¡A que vuelve! ¡A que vuelve! ¡A que vuelve! ¡A que vuelve!